Hoy es un día histórico para la industria nacional del cemento, un día histórico para el sector de la construcción. Venía pensando y la verdad que costó mucho eso, costó llegar a producir ya cemento con coque, este tan anhelado cambio de combustible. Esto, Presidente, una transformación cultural, una transformación de tecnología que estamos implementando, de un proyecto que de más de 30 años que fue relegado, hoy ya es una realidad. Una realidad gracias a usted, Presidente, y gracias a todos los compañeros de trabajo y todos los que estuvieron apoyando este proyecto. Este proyecto es algo magnífico que queda como legado para todo el Paraguay, Presidente. Un ahorro de casi 20 millones de dólares al año es algo que va a quedar para todos los paraguayos. Y no solamente estamos inaugurando maquinaria, es todo este proceso. Y no quiero tampoco cansar de tantas cifras y números, pero quiero decirle que hemos repuntado en estos 5 años casi 200 mil millones de guaraníes, de una pérdida de 134 mil, llevando a 61 mil millones positivos, que queda para los paraguayos. Hemos producido 5 millones 468 y 8 mil bolsas más en estos 5 años que el gobierno anterior. ¿Por qué significa esos 5 millones 468 y 8 mil, Presidente? Esos 5 millones 468 mil bolsas de cemento significa 34 barrios San Francisco se puede construir con eso, para más de 30 mil familias. Hemos bajado el costo de producción en un, casi en un 60% ya, Presidente, con todo esto que vinimos haciendo a lo largo de estos 5 años más, el cambio combustible y el aumento de producción. Gracias.